Y bueno, y acá visitando la planta. La verdad que una reunión muy buena. De las reuniones anteriores que había tenido yo con Matías, con el intendente de Esquel, veníamos acordando trabajar en conjunto y buscar la forma de poder, entre los dos municipios y junto a la Secretaría de Ambiente de la provincia, hacer un trabajo en conjunto y en el cual podamos ir resolviendo las cuestiones de la planta residuos, en el cual somos tanto el municipio de Esquel como el de Trevely, parte de esta planta. Bien, justamente refiriéndose a esto de compartir la planta de residuos, ¿también han podido avanzar en cómo financiar y en el caso de Trevely hacer la planta correspondiente? Se está, por eso, de las reuniones que en principio han sido dos, pero han sido más de dos de las veces que hemos charlado, es avanzar en el trabajo ambiental, en el trabajo que tienen que llevar desde las partes de ambiente, tanto de Trevely como de Esquel, en todo lo que es la parte educativa, de separación y esto, y también hablar ya del convenio nuevo que tenemos que iniciar a partir de ahora, en el cual también, esto con el trabajo en conjunto, con el valor seguramente de lo que va a significar el ingreso a la planta, y en el cual tanto el municipio de Trevely como el municipio de Esquel paguemos el mismo valor de lo que significa el ingreso, por ejemplo, de una tonelada de residuos, ¿no? Y en eso poner los mismos valores y a partir de ahí avanzar en el convenio. ¿Se va a implementar un doble turno para el tratamiento de la basura? ¿Ustedes van a reordenar el sistema de recolección de entrada de los camiones? Nosotros ya hemos modificado también por resolución el horario de recolección, el horario anteriormente era muy temprano a la mañana, antes de las 6 de la mañana, ahora el ingreso es a las 7 de la mañana, y también el hecho también de reorganizar acá en la planta, tanto con el personal, nosotros acá tenemos trabajando 5 personas, y también, bueno, de acuerdo a eso lo habíamos hablado ahí con Matías, de ver esto el doble turno, ¿no?, para el mejor funcionamiento, porque, bueno, el tema de lo que hace también el tema de recolectar a la mañana temprano, es que el movimiento acá en la planta arranca después de las 10, 11 de la mañana. Hablaba de ese nuevo convenio a suscribir con el municipio de Esquel, ¿incluye también algún tipo de deuda del municipio de Trevely para con Esquel, por la planta? En principio es empezar a trabajar, y lo que hablamos es empezar a trabajar en esto, ¿no?, desde ahora, desde acá para adelante, y seguramente después nos tendremos que sentar a ver lo anterior, teniendo en claro lo que ha sucedido anteriormente, pero más que nada es empezar, digamos, con un convenio nuevo, porque tenemos que, en el caso mío, yo tengo que pasarlo por el Consejo Deliberante, para poder que sea autorizado y poder avanzar. ¿Es factible desendeudarse con las arcas en esta situación, con la economía nacional? Por eso digo que lo principal hoy es, digamos, empezar ordenado a partir también de la asunción tanto de Matías, el Intendente Esquel, como el mío a partir del 10 de diciembre, y a partir de ahí poder avanzar con un convenio nuevo, algo que veníamos reclamando nosotros del 2021 y que nunca se terminó de concretar, ¿no? Bueno, Matías fue en su momento, hasta que él estuvo, fue parte de esa construcción, de ese nuevo convenio, después él deja el municipio y nunca más se facturó, así que también es por empezar a regularizar eso y empezar ordenado de acá para adelante, y después seguramente nos tendremos que sentar a ver lo anterior. ¿Y el módulo 2 también, el municipio de Trevenia, ¿aportaría para el financiamiento? Nosotros esto lo teníamos puesto en el programa, por eso estábamos hablando con el Secretario de Ambiente de Provincia también, para que nos ayude ahí. Nosotros tenemos tramitado entre la antenación, el tema con número de expedientes, la planta de transferencia y también estipulaba toda la membrana y todo lo que iba colocado acá en este nuevo módulo. Por eso también le estábamos pidiendo al Secretario de Provincia que nos ayude también ahí en la gestión para que esto pueda salir, ¿no? Esto ya tenía número de expedientes, hay que ver ahora también con el cambio de autoridades, pero en principio es nuevamente seguir haciendo la gestión para ver si podemos lograr que esto salga, porque también es un beneficio para nosotros teniendo una planta de transferencia entre Vélez, lo que va a hacer que nosotros tengamos menos cantidad de días que venir a Esquela a dejar los residuos y también todo lo que es la membrana para este nuevo módulo. O sea, el municipio de Trevelin, digamos, tiene voluntad, digamos, de sumarse, digamos, para que la planta mejore, para aportar lo que tenga que aportar. Yo creo que en la gestión anterior daba esa imagen como que no querían pagar, como que, digamos, no se hacían cargo de nada. A ver, solo por eso, yo le he hablado esto con Matías y la voluntad siempre estuvo, lo que pasa que tampoco podemos, y en esto también tenemos que hacer serio, y por eso yo en algún momento también hacía mención que no podemos, primero, tirar números al aire que nadie sabía, porque nunca se firmó un convenio. Nosotros del 2021 que veníamos solicitando por notas que se firme un convenio y a partir de esto ratificarlo por el Consejo y empezar a pagar que nos correspondía. Pero bueno, esto nunca sucedió, se suspendió el pago a partir de que se fue Matías también, porque ahí se había acordado un nuevo convenio, por eso se había hecho la suspensión allá en abril del 2021, y nunca más se facturó por ese motivo. Entonces, más allá, por eso, de los dichos, de las cuestiones que se han dejado entrever, que no son tan así, me parece que el trabajo que encaramos nosotros a partir de la asunción de Matías era, bueno, empecemos con hacer un convenio con la responsabilidad que debemos tener cada municipio, tanto de lo económico, pero también de lo ambiental, y en el cual también estipulemos todo lo que es el trabajo de separación, de educación, para que, bueno, esto también sea un trabajo en conjunto y que le sirva a la planta de residuos.